Cada día me has enseñado el verdadero amor. Cuando tú llegaste a mi vida, mi corazón estaba muy roto por el sufrimiento más grande de una traición. Pero cuando tú llegaste me enseñaste a curar y aprender a ser fuerte cada día más. Tú me enseñaste que no nos tenemos que dejar derrotar por un pasado que te marcó y te dejó mucho dolor en tu vida. Gracias por hacerme borrar esas palabras que dañaron mi corazón. Gracias por hacerme muy fuerte, por aprender a ayudarme a salir adelante de esta triste situación. Tú has sido lo más bonito que me ha pasado en la vida. Y por eso me siento feliz y dichosa que haya llegado a mi vida a alumbrar mi camino. Porque tú para mí has sido lo más bonito que tengo. Y gracias por construir cada día esos hoyos que habían en mi corazón. Tú cada día lo pasé dando con mucho amor, con muchos abrazos y con mucho peso. Y por eso te digo que ahora mi corazón completito es tuyo. Y te lo entrego desde ahora y para siempre.